Estamos felices porque acabamos de terminar la Caravana de Esperanza, donde visitamos cinco estados en este hermoso país de México. Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, tantos lugares preciosos y magníficos que pudimos tener el privilegio de visitar. ¿Cómo se unieron las iglesias en cinco estados? En lugares, bueno, públicos, teatros, polideportivos, de verdad, gozamos ver la manifestación del Espíritu Santo. Esta gira fue muy importante, muy especial, porque se fue a un reclusorio, porque llegaron unos internos al evento, porque llegaron grupos de hermanos pentecosteses, grupos de hermanos católicos. Y yo creo que fue un momento muy especial. Todos los lugares hubo mucha audiencia, estuvieron los lugares llenos y yo creo que eso es de gran bendición. Oh, los cantos, las partes especiales. Todo lo que ocurrió fue inspirador. De verdad, pudimos presenciar la manifestación del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo la música, las alabanzas, tocan los corazones de los amigos, de los hermanos. Y bueno, uno se siente agradecido a Dios por utilizarlo, por ser un canal de bendición para esas personas que llegan muchas veces con sus problemas, con sus desafíos. Pero cuando escuchan la música, ellos regresan a casa con un cántico nuevo en el corazón. Me encantó en Apisaco, donde unos 120 muchachos de un interno llegaron y estuvieron contentos, alabando a Dios y escuchando el mensaje, aceptando el llamado del Señor. Debemos reconocer el gran esfuerzo, el esmero que tuvieron cada uno de los integrantes de las graduaciones. Sí, cada persona que se esforzó para estudiar la Biblia y al fin tener el diploma en sus manos durante el magno evento de la graduación. Veíamos las sonrisas en sus rostros, porque después de varias semanas de estudiar, aprender de la palabra de Dios, ellos estaban felices de haber logrado esa meta en sus vidas. Y más aún, porque en verdad graduarse de los cursos bíblicos de la voz de la esperanza, trae también ese anhelo en la persona de poder entregar su vida completamente a Cristo Jesús a través de las aguas del bautismo. Las predicaciones en cada lugar era diferente. Hablamos de profecías, en otras partes solo testimonios. En otros lugares hablamos de parábolas y temas candentes que hoy en día la sociedad necesita. Estaba lleno de visita. Estaba lleno de visita. Y como escuchaban, se notaba el Espíritu Santo trabajando en forma activa. Yo empezaba predicando y terminaba al final con un llamado. Luego invitaba a Felipe para que cantara. Y lo denominamos una oración cantada. Él cantaba y luego él proseguía con el llamado. Cientos de personas aceptaron a Cristo como su Salvador personal y pasaron adelante. Hubieron bautismos, más de 130. Y la remesa de intereses que quedaron, esos intereses seguirán el ejemplo de aquellos que se bautizaron como primicias. Estábamos en el campamento de Jobo y nada más se habían preparado seis almas para el bautismo. Pero empezó el llamado. Felipe y su servidor comenzamos a exhortar en el nombre de Cristo Jesús. Y para honra y gloria de Dios, cerca de 49 personas entregaron sus vidas al Señor. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de ser parte en estos últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Estamos agradecidos como Unión Mexicana Interoceánica por el trabajo de la Voz de la Esperanza en nuestro territorio. Estamos orando por ustedes y siempre deseamos que la presencia de Dios les guarde en todos sus caminos. La Voz de la Esperanza te agradece a ti porque tú haces esto posible. Que podamos dar campañas y visitar otros países del mundo y llevar la esperanza. Por eso te agradecemos y esperamos que algún día podamos saber y reconocer los frutos que han salido de estos grandes esfuerzos. De nuestra parte sigamos adelante proyectando el mensaje de los tres ángeles. Que Dios te bendiga.